El Pleno del Senado de la República alcanzó la mayoría calificada y el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Juan Luis González Alcántara Carranca, quien de inmediato rindió protesta. Esta decisión se determinó en una segunda votación, la cual obtuvo 114 votos a favor de 128 legisladores presentes. Esto se logró, después de un receso de 58 minutos en que los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas acordaron superar este bache. Alcántara Carranca nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949, es doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias!